Guillermo Willard se convirtió en el líder de un movimiento después de haber estudiado la Biblia y haber compartido lo que encontró. Él y otros creyeron que Jesús volvería en 1844 y se basaron en una profecía que decía que el santuario sería purificado. Jesús no regresó en 1844. Entonces, ¿cuál fue su error? Bueno, es que Miller creía, como la mayoría de las personas, que el santuario del que se hablaba era la tierra. Pero en la Biblia, el santuario solo puede ser el santuario construido en el desierto, o el templo, o el santuario que está en el cielo. Y en los tiempos del Antiguo Testamento, la purificación del santuario se realizaba una vez al año en el día de la expiación. Era un día de juicio. Y algunos de esos creyentes milleritas fueron a la Biblia, estudiaron y sus ojos fueron abiertos. Hebreos 8, 1 al 2 dice, Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Bueno, el libro de Hebreos describe ese santuario nuevamente en el siguiente capítulo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Estos creyentes se dieron cuenta que en el día de la expiación se ofrecía un nuevo sacrificio mediante el cual se limpiaban los registros de pecado en el santuario. Y en ese día el pueblo de Dios afligía sus almas para asegurarse de que no quedaran en sus vidas pecados ocultos. Levítico 16.30 dice, Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Juan escribió que había un momento en que el pueblo de Dios sería llamado a vivir una vida de completa entrega a Jesús en el momento del juicio final de la tierra. Y ¿sabes? Hay algo más en este pasaje. Dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sabes? Esta es una cita directa del cuarto mandamiento. El mandamiento del sábado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, esto es demasiado claro. Pues en los últimos días de la tierra, Dios llama a su pueblo para que se entregue por completo y obedezca a su palabra en lugar de obedecer las tradiciones de los hombres o las iglesias. Hasta ese momento, pocas personas guardaban el sábado del séptimo día. El domingo era el día observado como día santo por casi todos. Ahora es lógico pensar que Jesús querría que las personas por las que regresara estén viviendo en obediencia. Porque como él mismo dijo, la obediencia es una muestra de amor. Juan 14, 15 dice, tú conoces este versículo de memoria. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Raquel Oaks vivió aquí en Washington, New Hampshire en 1844. Su hija, Delicia, era maestra de una escuela local. Y esto fue casi 70 años después de que esta ciudad se convirtiera en la primera en recibir el nombre de George Washington. Raquel asistía a esta iglesia, pastoreada por un hombre llamado Federico Wheeler, quien había aceptado las enseñanzas de Guillermo Miller y participó activamente en la predicación de la doctrina de la segunda venida. Un día, mientras predicaba aquí, durante un servicio de comunión, Wheeler hizo un comentario de que solo aquellos que guardaban todos los mandamientos de Dios debían participar. Bueno, la hermana Raquel, una bautista del séptimo día, lo desafió. Ella le dijo después del servicio que él no estaba guardando los diez mandamientos porque no estaba observando el sábado del séptimo día. Y Federico Wheeler fue a su Biblia para estudiar el asunto por sí mismo y llegó a la conclusión de que Raquel Oaks tenía razón. Y Federico se convirtió en el primer ministro en observar el sábado. Y esta iglesia se convirtió en la primera iglesia en observar el día sábado en todo el mundo. Aunque muchos de los reformadores enseñaron cosas que no estaban a la altura de la Biblia, todos apelaron a la Biblia como su máxima autoridad. Durante el tiempo de Guillermo Miller, los cristianos, con algunas excepciones, no guardaban los diez mandamientos, sino solamente nueve. Y cuando esos adventistas vieron la verdad de la palabra de Dios y entendieron que los diez mandamientos debían ser guardados, era el amanecer de un nuevo día. El domingo había llegado el cristianismo como una tradición de la iglesia católica romana. Roma había absorbido el culto dominical del paganismo. Nunca vino de la Biblia. Entonces uno pensaría que los cristianos que eran conscientes de que hay que separarse de la tradición estarían abiertos a abrazar el sábado del séptimo día. Eso es ciertamente lo que Dios esperaba. Es por eso que el sábado forma parte del Evangelio Eterno. Mira, la iglesia cristiana primitiva, dirigida por personas como Pedro, Santiago, Juan y Pablo, y otros como ellos, que presentaron a Jesús al mundo como la única esperanza del pecador. Pero esa iglesia primitiva perdió su camino. Se corrompió por las tradiciones, muchas de las cuales llegaron a la iglesia por el paganismo. La iglesia, por decir así, fue secuestrada por un sistema que descuidó la Biblia, que se apartó de la palabra. Y eso oscureció la Biblia y luego la ocultó de nuestras mentes. Pero personas como Wycliffe y Tyndale y Lutero volvieron a colocar la Biblia en las manos de los pueblos. Desde entonces, muchos corazones han sido tocados por el poder de la palabra de Dios y el sistema roto fue reformado. Pero esa reforma no llegó hasta su fin. Así que Dios levantó a otros quienes atravesaron el océano desde Europa, más allá del alcance de un papa, para volver a la Biblia, para descubrir enseñanzas olvidadas y entregar el mensaje final del Evangelio al mundo. Organizada en 1863, y ahora con decenas de miles, yo diría millones de miembros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día existe para completar la obra de los reformadores, para llevar el mensaje de justificación por la fe, el mensaje de salvación para revelar el carácter de Dios al mundo. La pregunta es, ¿cumplirá la misión? Claro que sí. La Biblia termina diciendo que la tierra ha de ser iluminada con la gloria de Dios. Dios lo ha prometido y lo cumplirá. Y la última gran verdad a ser restaurada en los corazones de la humanidad es que Jesús es el Creador, el único que merece adoración, de lo cual el sábado es el clímax de este mensaje. El Evangelio Eterno irá a todas las naciones, tribus, lenguas y personas en todo el planeta.